Hola, buenos días, ¿cómo les va? Yo estoy bárbara después de mi fin de semana de descanso. Hoy incluso lo extendí hasta hoy, lunes, que son los días que en general grabo. Y me tomo un baño muy lindo, con muchos ricos perfumes y esencias naturales y todo. Estoy bárbara, estoy lista para volver al ruedo. Hoy quería hablarles sobre las cosas que ustedes aprenden o van a aprender, qué cambios van a experimentar después de haber estado en este tipo de relaciones que hacen que uno cambie su paradigma. Poner bien claro qué cosas son las que delimitan una persona que es un repelente contra personas tóxicas o una persona que es saludable, que es sana y que ya directamente por rechazo natural no se va a juntar con gente que le haga mal. Entonces vamos a ver qué características son las que va a tener esta persona en las cuales todos trabajamos a diario y tenemos que trabajar siempre sobre estas características. No es algo que es así definido, ya está, ya tengo esto, sí, hay gente que tiene más. Pero en general es algo en lo que se trabaja a diario y son decisiones que se toman. Por ejemplo, número uno, esto para mí es súper importante, el respeto, ¿no? Yo le enseño a las personas cómo quiero que me traten a mí a partir de cómo me trato yo, ¿no? Si yo soy respetuosa conmigo misma, voy a lograr que los otros me respeten porque no voy a soportar, no voy a aceptar otra cosa distinta a algo que no sea respeto. Si no hay respeto, yo no estoy. Como dicen en inglés, I'm out of here. O sea, me voy, desaparezco. ¿Por qué? Porque naturalmente una persona que se vincula con otra, que es sana, espera del otro respeto, ¿no? Pero eso solo se logra si vos te respetas a vos mismo primero. Entonces ese es el trabajo, respetarte a vos mismo. Esto implica un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, implica tener mindfulness. ¿Saben por qué? Porque si yo estoy mindful, o sea, sé en el momento presente lo que está pasando, esto me va a dar información, o sea, mis entrañas me dan esa información. Ustedes van a seguir a sus entrañas, ¿no? Ese gut feeling que se llama en inglés, ¿no? Hay que seguir el instinto, ¿no? Sería teniendo mindfulness, estando en el momento, me doy cuenta de lo que siento. Y me respeto a mí mismo cuando sigo aquello que estoy sintiendo. O sea, si me parece esta persona no me está tratando bien, no me gusta, no voy a empezar a justificar y a sacar, bueno, pero bueno, tuve un problema, tuve una infancia difícil. No, 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 esta persona no se está comportando bien. Ese es el cambio, ¿no? Listo, se terminó con mucho, no me gusta esta situación, fuera. Entonces respeto. Porque si yo no me respeto, las otras personas no te van a respetar. Es así. Entonces vos primero tenés que respetar a vos mismo y a vos misma, escuchando lo que sentís, ¿no? Primero que todo. Y de ahí empieza todo lo que es la autoestima. La autovalía, ¿no? La valía. El valor que tenemos intrínseco, ¿no? Cada uno. Y depende de vos solamente que te respetes y te lo hagas valer. Y saber que vos tenés esta valía, ¿no? Y esto me lleva al punto que es, yo soy suficiente. O sea, esto quiero que ustedes trabajen. Ustedes son suficientes. Pensá, vos. Ahora les voy a hablar a las mujeres porque me va a salir más fácil. Vos sos suficiente, ¿no? Punto. No hay coma, no hay nada. Vos sos suficiente como sos. Si te empiezan a decir que te falta esto, que te falta lo otro, que no haces esto, que no haces lo otro, que estás muy... Sos muy petiza, que sos muy alta, que sos muy gorda, que sos muy flaca, que todas esas culpas con las que muchas personas que no son saludables te acusan, sobre todo las personas con narcisismo, te culpan de cosas que en realidad llevan ellos adentro pero te lo pasan a vos porque eso se llama proyección. Todas esas cosas directamente no las vas a tomar porque vos sabés que vos tenés tu propio valor, tu propia valía y que sos suficiente. Que sos suficiente. Eso repítanselo. Yo soy suficiente. Acá lo que estamos trabajando después del abuso narcisista, sobre todo, es que ustedes están trabajando para ustedes ser el mejor acompañamiento que puedan tener jamás, ¿no? Y esos son ustedes. Y con ustedes, ustedes mismos van a ser sus propios compañeros y compañeras hasta el fin. Entonces, qué mejor que estar con alguien con quien la pasás bien y te divertís, ¿no? Ser uno es su mejor compañero porque uno está bien con lo mismo es lo mejor porque viene alguien a decirte algo y decís ¿Perdón? ¿Qué? No, esto no va conmigo. O sea, a mí me respetás. Otra cosa no acepto. ¿Se entiende? Entonces te sale como de adentro. Entonces empiezan otro punto que es importante. Los límites, ¿no? Bueno, esto a partir de que sanás del abuso narcisismo, ¿no? Del abuso de un narcisista. Los límites. Los límites son sagrados porque eso te protege. Ya lo hablamos en varios videos, ¿no? Pero desarrollar límites. Una persona que se quiere, con mucha valía, ¿qué hace? Que realmente está convencida de que es suficiente y espera el respeto de los demás, ¿no? ¿Qué hace? Tiene límites. Entonces, de antemano esta persona ya sabe qué cosas va a soportar y qué cosas no. Esto de poner límites muchas veces genera culpa. Pero liberarse de esta culpa tóxica, ¿no? La culpa tóxica es aquella que surge cuando uno no hace nada y sin embargo tiene culpa. Por ejemplo, decir no a algo que no es tu deber, no es tu tarea ni nada. O sea, no es más que complacer al otro por falta de valía propia, ¿no? Nada más cuando uno en realidad quiere decir que no y dice sí. Decir que no a veces genera mucha culpa, ¿no? Sobre todo en personas que han estado con un narcisista porque esta persona narcisista te genera culpa. Es una máquina de generar culpa, ¿no? Entonces, si vos trabajás en eso, en realmente mindfulness otra vez, insisto, es... Miren, el mindfulness se usa para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de obsesiones, para el estrés postraumático complejo. O sea, el mindfulness es como la próxima cosa que tenemos que incorporar a nuestra vida, ¿no? Es así como lavarse los dientes, hacer ejercicio, comer sano, mindfulness. Eso se obtiene meditando, ¿no? O haciendo yoga o haciendo... Estar en el momento presente, ese tipo de prácticas, ¿no? Que nos llevan a ser conscientes, a generar conciencia, ¿no? Realmente de la persona que tenemos enfrente, de cómo nos está tratando, cómo me siento yo. El tema de la culpa tóxica. Es algo que con los límites a veces se genera, ¿no? Pero eso es lo que hay que trabajar. Yo pongo un di o un no con una sonrisa. O sea, no. Tampoco parece que estoy sobrando como, no, pero decir, no, gracias, no. Pero ya después te sale tan natural que es como decir, no, o sea, no. Yo no me voy a prestar a esto, ¿no? Es una cosa que te sale natural de adentro. Después de trabajar todas estas cosas que tiene una persona que se quiere a sí misma, el empoderamiento, digamos, el estar empoderada viene, o sea, sentirse con respeto, con autocariño, autoamor, saber tu valía, todo eso viene y se forma y crea el empoderamiento. Estar empoderada viene de eso. Es como una consecuencia. Es como cuando inspiro, después exhalo, bueno, esa es la consecuencia de trabajar todo esto, ¿no? Entonces genera una persona sana que se va a asociar con gente sana, naturalmente, porque no va a soportar otra cosa. Una mujer que es consciente de su valía, es consciente de que es suficiente tal y como es, que es consciente de que puede decir no cuando algo no le gusta, ¿no? Que se arriesga, que se dice que no, esta persona que tiene al lado quizás va a terminar una relación o se va a enojar, no importa la consecuencia que la otra persona tenga. Que si vos decís que no, no te importe lo que el otro haga, no importa lo que el otro haga, lo que importa es mantenerte fiel a vos, a tus necesidades. No importa la consecuencia mientras sea algo que esté dentro de lo normal, ¿no? Se entiende. Otro punto más es estar con gente sana. Cuando yo me quiero, yo me respeto, me cuido, yo hago mucho autocuidado, yo disfruto de estar en compañía conmigo misma y estoy tranquila, el crítico interno está bien desinflado, está bien achicado. Cuando el crítico interno está bien achicado y desinflado, cuando yo estoy bien, yo voy a querer relacionarme con gente que sea por mi estilo. No voy a poder soportar nada más porque estoy acostumbrada a que yo me quiero mucho y que me trato bien y que sé que no voy a permitir ciertas cosas a otra persona y voy a esperar que el otro o la otra persona con la que me estoy relacionando se comporte de determinada manera, o sea, con mínimos estándares, ¿no? Una persona sana, una persona que trabajó, que en sí mismo, que se quiere, que tiene su autoestima natural, ¿no? Va a ser automáticamente gravitar, digamos, hacia personas más sanas y que tengan una energía positiva. Entonces, yo les recomiendo a partir de todo este cambio que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que trae haber estado con una persona con narcisismo en donde uno fue llevado de a poquito hasta el piso total en donde vos dejaste que pasen cosas que antes nunca hubieras dejado que pasen quizás o sin embargo nunca tuviste ese auto amor, ¿no? A partir de ahora te vas a juntar, te va a llevar la vida hacia personas más sanas. ¿Por qué? Porque no vas a soportar gente que no lo sea. Gente que no sea sana, no, no, vas a ser un repelente, no lo vas a, digamos, no, no es, es como cuando te pones repelente contra mosquitos, algo así. La inercia te va a llevar cuando es que trabajas en vos, en tu autocariño, en tu respeto, en tu valía, te va a llevar hasta gente que es positiva porque la idea es que vos no soportes otra cosa, esa es la idea, ¿no? Y que sepan que tienen el derecho a vincularse con gente que los haga sentir bien. ¿Vieron que a veces se siente como el chi en lugar? La energía, esa energía linda, ¿no? Que uno se siente bien, esos días de sol en otoño, sobre todo, o ahora que en Argentina estamos en proceso de cambiar a la primavera, a veces hay como unos días que hay, y qué energía linda que hay, ¿no? Lo mismo pasa con la gente, se siente. Entonces, ustedes vayan hacia estas personas que tienen este tipo de energía, júntense solamente, propónganse esto, Juntarse con gente que los haga elevarse, que ustedes quizás se admiren o que sean gente que... ¿Vieron que hay gente que lo único que hace es criticar? Y criticar, y decís, hola, y lo único que te dicen es, ay, Dios mío, no sabe lo que pasa hoy, porque esto es un desastre y aquello es un desastre, bueno, y eso, quizás no sean narcisistas, pero son gente que no ayuda, no aporta, ¿no? Cuando estás al lado de estas personas, por ejemplo, los narcisistas que critican y critican y degradan e invalidan y muy sutilmente y de golpe decís, ay, ¿por qué me siento así? Yo estaba bien. De golpe estás, ay, todo pesado, ¿de qué pasa? Porque estuviste con esta gente, bueno, una persona que es a nadie que es un repelente de narcisistas que hace, no se junta con esta gente, es consciente, por eso mindfulness, es consciente de que sé que si yo me presto y no me respeto, no me quiero, no me estoy dando mi valor y todo eso, al estar con esta persona, este tipo de personas, mi energía va a decrecer, me voy a empezar a, quizás mis límites empiecen a desdibujarse, quizás, ¿no? Entonces, estas personas naturalmente es como si tuvieran repelente anti-mosquito, ¿no? No rebota eso, ¿no? Entonces naturalmente les sale. Saben que valen, saben que se respetan, se quieren, entonces no van a permitir nada más de otra persona, ¿no? Este es el video que tengo para ustedes hoy, es lo que me quería transmitirles, espero que les haga bien. Gracias por estar acá, espero que le den like si les gustó este video, así me ayudan con el algoritmo y todo eso, sobre todo que me tomé un fin de semana de autocuidado el fin de semana pasado y eso me ayuda mucho. Pero bueno, si me siguen en Instagram habrán visto que estuve limpiando cosas en mi casa y todo lo que estuve haciendo el fin de semana. Dejen un comentario abajo, díganme en qué cosas están empezando a trabajar o si tienen alguna pregunta, siempre las mejores preguntas surgen de acá, del sector de comentarios, así que les pido que por favor me dejen uno. Muchas gracias por estar acá, chau. 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 Chau.